A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pasa? Todas las mañanas me encuentro en mi cama y no, no me quiero parar Permanezco dando vueltas a tantas tibereas que vienen cargadas de electricidad Yo veía mis esquemas cambiar mientras los otros no avanzan Mientras el vino a darme cuenta que la diferencia son los años porque son menos jóvenes que yo En un estado de depresión me estaba alucinando En ese estado corrompido me estaba alucinando Y en un estado de depresión me estaba alucinando En ese estado corrompido me estaba alucinando Todas las mañanas me quedo a parar Todas las mañanas no me quiero parar ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba alucinando Estaba alucinando Estaba alucinando